Nació en 1972, en la provincia de Callao. Estudió en el Colegio América Callao High School. Bachiller en Ciencias de la Comunicación. Egresado de la Universidad de Lima. Durante dos años formó parte del taller de teatro de la misma universidad. Además, tomó clases de actuación con Eduardo Macías. Taller de Talentos de América Producciones. Roberto Ángeles, Alberto Isola, Edgar Saba y James Martin.